La primera vez que yo miré a este scoby flotando en su vaso, yo pensaba, qué extraño es esta cosa. Estoy enamorado con la kombucha, soy su ambasador. No pensaba nada de tener un libro, de tener un negocio, de ser presidente de todos los productores de kombucha en el mundo. No había nada de eso, pero solamente el amor, el amor y la pasión. La kombucha en realidad me ha enseñado mucho de simbiosis y que necesitamos tener estas relaciones con otra gente, necesitamos tener comunidad. Este mundo es demasiado fácil de ser enemigos, de mirar a las palabras de otra persona y no tenemos este sentimiento que todos somos humanos, que todos somos scobies, todos somos parte de comunidad. Y si podemos beber kombucha, comprarlo, apoyarlo, hacerlo nuestros mismos, entonces vamos a ser más fuertes. Y para reconectar con la naturaleza, la verdad es que somos la naturaleza. Muchas gracias. Gracias.